¿Dónde creen que estamos? Estamos en el Circo Soleira. Miren, está en grande. Venimos a traerlos un ratito, a ver si les gusta. Bueno, vamos. La semana internacional, te informamos, está prohibido pasar bebidas de alimentos a quienes son espectáculo. Por donde las autoridades queda estrictamente prohibido entrar con bebidas alcohólicas a nuestro. ¡No estamos adentro, amigos! ¡Vamos! ¡Venemos! ¡Venemos! ¡Venemos el Cipicat! ¡Hola! No, no, no. No, no, no. Comenzamos a volar con nuestra imaginación. Pasajeros, abrocha sus cinturones. Iniciamos. Atención. Iniciando los preparativos para el despegue. Repito. Iniciando los preparativos para el despegue. Probando comunicaciones. Pasan a la vez. Pasan a la vez. Recopia. O pasan a la vez. Repito. Recopia. Aquí no hay. De copio, arte fuerte. Comunicaciones abrecidas. Revisión del sistema de fabricación. Sistemas de control listos. Cadares listos. Piloto automático en función. Control manual y espera funcionando. Tanques de conducción y llenos. Compulsores listos. Estamos listos. Repito. Estamos listos. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Seis. Dos. Uno. Despegue. ¿Qué es eso? Tsociación que se pusieron. Díaz. Vamos. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y vas a dar la chichada. Si tú me dices una verdad, todo esto... Y vas a dar la chichada. 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 Amigos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like. Y pongan en sus comentarios el adiós. Adiós. Adiós.